Después de tres años de no tener ningún proyecto en Televisa, Adal Ramones se fue con la competencia, Televisión Azteca, quien lo recibió como una estrella de Hollywood. La mañana de este lunes, el ingreso de Adal Ramones a Televisión Azteca se hizo oficial, además, se confirmó que será el conductor de la nueva generación de la Academia. En un comunicado, Televisión Azteca escribió lo siguiente dos puntos, Bienvenido a Azteca, Adal, Bienvenido a la Academia, porque una vez que alcanzaste el cielo, solo queda ir más alto. Pero eso no fue todo, la empresa preparó una bienvenida que según Adal Ramones, superó sus expectativas dos puntos. Yo no me esperaba esto, no me enseñaron la logística. Me dijeron vas a llegar, te van a llevar a una conferencia de prensa, muy sencillo todo, pero ya al ver las pantallas, las fotografías y todo esto me sorprendió. Me sorprendió por el gran recibimiento que me dieron punto a sí mismo, el ahora presentador de Televisión Azteca, dijo que hace tres años que no tiene ningún proyecto en Televisa, por lo que decidió hablar con los directivos sobre su salida de la empresa. La plática fue muy fuerte con Alejandro Benítez, de Televisa, le dije que no se sorprendiera, hace tres años que no tengo nada. Tengo que pedir un gafete de visitante, no había un programa que se ajuste a mis deseos, o tal vez porque lo que yo pido no me lo puedes pagar, entonces se juntó el hambre y las ganas de comer, no había programas y creo que me fui con las puertas abiertas. Ahora, Adal regresa a la pantalla chica con uno de los programas más populares de la que mucho tiempo fue su competencia.